Bienvenidos a su cápsula de Famarachi, soy Pamela Carranza y para mí es un gusto saludarlos nuevamente. Te cuento que Javier Bardem está haciendo casting para convertirse en el padre de la sirenita. ¿Cómo está eso? Veamos. El actor español Javier Bardem está negociando con Disney para poder interpretar al rey Tritón, el padre de Ariel, en la nueva versión de la sirenita, que será dirigida por Rob Mashor. Además, se dio a conocer que el cantante Harry Styles está en conversaciones con los productores para interpretar al príncipe Eric y ser así junto a Hailey Bailey, los protagonistas. Y el actor de Spider-Man, Tom Holland, fue visto como una actriz bastante cariñoso, una chica rubia que no era para nada su coprotagonista Zendaya. ¿Quién será? Para Tom Holland no todo es trabajo. El actor de Spider-Man, lejos de casa, fue sorprendido al lado de una hermosa mujer y los rumores de un noviazgo comenzaron a surgir, porque no era Zendaya como muchos sospechaban. Según informa TMZ, Holland fue visto en el Festival British Summertime Hyde Park Fest con una joven de cabello rubio. El intérprete jamás ha sido reservado con su vida privada, pero esta vez no ha dicho nada al respecto. Y el cantante Maluma está listo para participar en la actuación, pero al lado solamente de esta actriz. Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, reveló a Efe que está haciendo todo lo posible para actuar al lado de Jennifer López en una película. Estamos en conversaciones y estamos felices de que hay un proyecto de por medio. Ojalá que de ser así pueda darse, declaró el cantante colombiano sobre lo que podría suponer su debut actoral en un largometraje de ficción. Hace unos días, medios estadounidenses informaron que Maluma negociaba su inclusión para la película Marry Me, pero hasta el momento nada se ha confirmado. Esto ha sido todo por hoy en tu cápsula de Famarazzi, soy Pamela Carranza, hasta la próxima.